Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Silva del Departamento de Ingeniería de Cisco. El día de hoy vamos a revisar un poco los productos que manejamos, lo que es la línea Federal Signal. En esta ocasión le estamos presentando la línea Rojo Azul, que es especial para vehículos de emergencia. Tenemos desde barras de luces, como podemos observar aquí, tenemos el modelo Integrity, que es un modelo de gama alta. También tenemos diferentes luces auxiliares, por esta parte, hay luces de 3, de 6, de 12 LEDs, con diferentes patrones de estello. Todos estos equipos están sellados y son resistentes a la corrosión sin ningún problema. Aparte de estos equipos, manejamos lo que son sirenas, bocinas, estrobos, todo lo necesario para equipar un vehículo de emergencia. Una de las principales ventajas que tienen estos equipos, principalmente la barra de luces, es su instalación. Vamos a revisar un poco el porqué, ¿verdad?, de esta ventaja importante. Voy a apagar un momento el equipo. De este equipo prácticamente salen 3 cables. Lo que es alimentación, positivo, negativo, y un tercer cable de comunicaciones. Lo que Fed al signan lo llama la red de convergencia. Típicamente, en otros modelos o en otras marcas, más que nada de barras de luces, tenemos un arnés, donde cada cable corresponde a una función. Por lo tanto, es necesario colocar un panel de interruptores para activar cada función del equipo. Si se fijan, pues la instalación de esta manera, ¿verdad?, con un panel de interruptores. Si quiero manejar todas las funciones de la torreta, pues necesito 7, 8 o hasta 10 interruptores. Sin embargo, con la red de convergencia de Fed al signan, basta un solo cable. Llego y lo conecto al controlador o a la sirena que tenga mi red de convergencia. Y ya puedo controlar las diferentes funciones del equipo sin ningún problema. Cualquier proyecto que tengan, cualquiera duda, estamos aquí en la orden. Estamos para servirles.